Música A mí como mandada por un dios Así llegaste tú mi vida sin avisar Yo no esperaba en tanto que uno va a imaginar De un hombre como yo no hice ni ni morir Por el momento quiero que mis canciones solo hablen de ti Quiero mil bendiciones para ti y para mí Te juro que a mi lado no puedas asistir No verás que se pasen los siglos los primeros Ya que necesito el tiempo para enamorarme De como yo me siento enamorado Si te mueras por besarte nena Como yo me muero por mi satisfacción Estoy enamorado de ti Que me duro el dolor Te amanecí junto a ti Y como cuando me llena ese beso papá De la emoción tan grande me da gana llorar Huerta es hasta el Dios encontró la alegría Dadé a ver qué Y really lay de mí No voy a mirar de mí Tengo unισ Brooks las sonhillas Y ponés quedando un sal Se llena de montaña Solo llega en el mar Pero sí te quiero Que se hacen los siglos, los milenios Yo que necesito el tiempo Para enamorarme como yo Me siento enamorado Que te vuelvas por regresar, venena No me olvido por regresar tus manos Estoy enamorado de ti Que te vuelvo Me siento enamorado de ti Que te vuelvas por regresar Conoce por qué me gozó Que me vuelve por regresar Que te vuelvas por regresar tus manos Muchas gracias Bien, bien, bien Bien